¿Qué van? ¿Cómo están camaradas? Ya estamos en una aventura más y el día de hoy nos dirigimos a un evento que hay en el Texas Transportation Museum, en el Transportación de Texas, el Museo de Transportación. Bueno, va a haber carros antiguos, modelo Ford, va a haber prácticamente mucha, una exhibición de carros antiguos. Vamos a ver qué encontramos el día de hoy en ese lugar. La historia de este lugar fue que hace 59 años fue creado este lugar para preservar lo que era la cultura de transportación o la historia de transportación de San Antonio. Realmente opera este lugar con una colección de muchos vehículos ferroviarios, antiguos y un sinfín de historia. Incluso se dice que se tiene una máquina ahí con las vías del tren que se mueve, te lleva hacia un lugar y regresa. Este lugar es hecho para niños. El día de hoy, pues ya saben, al estilo motociclista es un evento gratis. Hay que aprovechar este tipo de eventos, especialmente cuando son gratis. La mera verdad, no sé cuánto cobren, pero me imagino que arriba de 15 dólares cuando no es gratis de exhibición. Esta vez lo patrocina una compañía de autos que vende autos muy importante. Y esto es para fomentar la cultura del transporte en San Antonio. Antes se encontraba en otra locación que estaba en La Pearl en 1967. Duró tres años prácticamente, del 64 al 67 en La Pearl, que era la antigua cervecería que existía en San Antonio. Y después de ahí fue movido hacia este lugar y al cual se le dieron 16 hectáreas que cuenta actualmente este terreno para exhibir la transportación. Se puede, este lugar también tiene un cuarto para fiestas. Si les gusta a los niños el tren, tiene un cuarto para fiestas. Puedes rentarlo y puedes hacer tu fiesta en este lugar. Creo que únicamente abre viernes, sábados y domingos, los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Creo que fue la última vez que se supo del horario de este lugar. Y realmente sí vale la pena venir a este lugar. Realmente vale la pena traer a tus hijos. Para que conozcan realmente cómo eran los antiguos carros o modelos que existían. Está prácticamente a menos de 5 minutos del aeropuerto de San Antonio. Yo vivo prácticamente a menos de 10 minutos de este lugar. Y ayer me llegó la notificación de este evento y dije, ¿por qué no? Vamos, vamos a ir a explorar y vamos a ver qué encontramos en este lugar. Está localizado en la calle Wetmore. En la calle Wetmore está localizado la Wetmore y Gurchback Parkway. Está localizado debajo del puente de Gurchback Parkway. Es un lugar muy padre. Tuve el privilegio de ir hace 3 años atrás. Mira, ese es el lugar. Que les digo, mira. Ahí están los carros ya antiguos. Y hay gente ahí. Vamos a checar cómo está el lugar. Es un ambiente familiar, totalmente familiar. Vamos a ver qué encontramos y la historia de este lugar. También la última vez que vine lo estaban expandiendo. Estaban metiendo exhibiciones nuevas. También tienen maquetas de trenes. Tienen maquetas ahí. Donde exhiben los trenes a control eléctrico. Para los que les gusta o los que son aficionados del tren. Realmente a mí desde pequeño siempre me han encantado los trenes. Mira, ahí está el evento. Siempre me han encantado los trenes desde muy pequeño. Ya que mi abuelo trabajaba en aquel tiempo en Nueva Rosita, Coahuila. Y era el que guiaba los trenes, los estacionaba. Y realmente me apasiona desde muy pequeño. Incluso tengo una lámpara que todavía conservo desde 1940. Que es esa lámpara. Entonces, que fue heredada por mi abuelo que aún conservo. Y creo que tienen algunas aquí. Ahorita más adelante en el video se los hago saber. Pero por lo pronto ya llegamos aquí al Texas Transportation Museum. Y la ventaja de aquí en Estados Unidos es que muchos museos a veces hacen eventos gratis. Y hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos en cada minuto o a cada instante. Mira, admisión gratis. Vamos a ver. Vamos aquí a la entrada. Vamos a ver dónde nos estacionamos. Wow, si hay mucha gente. El evento de día 12 es de 10 a 4 de la tarde. Mira qué hermosos carros antiguos. Vamos a ver qué encontramos. Mira los Ford. Carros clásicos. Vamos a explorar el día de hoy. Ese es el problema. Que traer moto y piedritas te vas a patinar. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Qué podemos hacer? Que meternos a todo terreno. Apenas va llegando la gente. Es temprano todavía el día de hoy. Pero vamos a explorar este maravilloso lugar. ¡Juémonos! ¿Qué hay como están, cámaras? Pues ya llegamos aquí al Texas Transportation Museum. Y hay variedad de carros chidos. La verdad. Vamos a ver qué exploramos. Están maravillosos estos carros. Vamos a ver qué encontramos. Mira nomás. ¿Qué hermosura de colección? Mira. Los Rinex existían. Este es 1931. A Tudor. Imagínate nomás. Chíngote de tiempo. Mira qué bonito este. 1928. Roadster. 4 mil millas desde que fue reparado. Wow. Impresionante. Mira este. El clásico. Mira la... El silbato. Qué hermosura. Que alcanzaban velocidades de 40 millas en aquel tiempo. Y se nos hacían bien poquito. Mira nomás. Los focotes que había. Ni tú no esos para la moto para andar viendo, no. Qué hermosura de carro. La dedicación para obtener los carros. Y cómo eran de lujo. Ya nada que ver con las de ahora. Cómo eran de lujo. Cómo eran por dentro, miren. Fue restaurado en 1975. Este carro. Miren el maletero. Apenas una cipa a las motos. El maletero por la parte de atrás. Casi la mayoría, mira, aquí hay otro maletero en la parte de atrás. Mira el espacio tan grande que tiene. Aquí te duermes con madre. Las llantas. Contra todo. Son las que usan las motos para andar en todo terreno. Es muy difícil que se quiebre el rim. Este es de 1931. Y fue restaurado en Dallas, Texas. Wow. Mira el motor de este. Wow. Generador. ¿Qué es lo que necesitaba un radiador? Generador. Y es todo. Nada más. No había clima ni nada. Mira qué hermosura por dentro. Mira nomás. Un parabrisas chiquito. Es lo que necesitabas. Todo. Vamos. Esta es la exhibición de otro. Esta camionetilla la picó. Mira nomás. La cajuelilla. La cajuela. Ahora ya ni te das abasto con este tipo de cajuelas. Ya necesitas uno más grande. Esto ya es un poco más. Realizado. De evolución. Como quiera aún así es tan grande. Mira trae. Los niños. Mira nomás. Qué hermoso color. Color cafecito. El trenecillo. De aire. De vapor. 1927. Wow. Uno más. Qué hermosura clásica. Mira este lo están rifando. Una rifa. Vámonos. Mira que necesitaba. Bien chiquitillo. No manches. Está hermoso esta mara. Se va a rifar el 20 de abril del 2024. 24. Son 50 dólares el que se quiera aventar para ganárselo. Aquí está. Mira viene otro. Apenas la restaurada. Mira este. Los rines. Los rines. Fíjense de este comparados. Los rines de madera. Que existían en aquel tiempo. O sea. Wow. Look at that. Y lo más chido de estos tipos de eventos. Lo más chido de este tipo de eventos. Es que la gente se empieza. A disfrazar o a. A meter a la época. Eso es lo chido. Mira cómo se prendía. Wow. Mira que hay otros más. Antiguos como. 1929. Pura madera. Mira nomás. Qué hermosura. Pura maderita. Mira. Traías tu destapador para la soda. No podía faltar. Un destapador. Mira nomás la cajuela. Qué hermosura. Como eran antes los trailers. Estos eran los tipos de trailers. O llevar a la gente. Al. Al trabajo. Ahí los sentaba. En el transporte. De las cervezas. Y como que conserva más el. El de este. De 1929. Acá hay otro más como que. Más original en piezas. Como que todavía no ha sido restaurado. Pero mira. Quién quiere tocar. Necesita ser un artista. Para poder restaurar todo este tipo de. De autos. No cualquiera. Mira nomás estos. Qué hermosura. Qué hermosura. Acá hay más. Modelo TT 1926 Fue manufacturado El 6 de junio Perdón, de enero De 1926 El dueño era Ilona Webster Que era de Bobstrup, Texas Restaurado por Ross Lilliker En College Station Que usaban Puro petróleo Este es de 1925 1925, que otro modelo Con la pistola de Dick Tracy Hay que tomarnos una foto aquí Con la de esta De Dick Tracy El arma Vamos a tomar una foto con esto Está chido Miren nomás Pues así de chicos Es parte de la exhibición Vamos a seguir explorando El museo Vamos a ver que Encontramos dentro De acá Mucha gente Lo chido de todo esto Es que mucha gente Se empieza A meter A vestirse de aquella época De los 50's De los 40's Pero bueno Vamos a ver Que encontramos Acá de este lado Que hay más vagones Pues este es un lugar Que puedes Que puedes venir Con tus hijos Vamos a ver Vamos a ver Quien está dentro Mira Este es un museo Lo que puedes encontrar Adentro Wow Las lámparas Mira Yo tengo una de estas lámparas De estas lámparas Que se usaban antiguamente Wow Los semáforos Con flame Con llamas Mira Yo tengo Esta lámpara Es la que yo tengo Esta Pero en color naranja Que mi abuelo Me dejó Y mi hermano Tiene aquella Que está atrás Y una de estas De gas Que en el que El tiempo se usaban Mira nomás El foco de arriba Los silbates Los tipos de silbatos Tipos de vapor Los whistles Los vapores Los telegrafos Como más ganaban Los telegramas Que le picabas Con el dedo Tip 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 Un reloj De Tucumacari Nuevo México Mira Que más colección de tren Que hermoso Wow Esto es lo más chido Un calentador De gas Que chido Wow Pues aquí Podemos explorar Que hay Que hay aquí También tienen También tienen También tienen una tienda Ya vamos a ver Acá Que este lado Los trenes De la Union Pacific Vamos a ver este Vamos a explorar Este tren Cuando me subí La última vez A un tren Tenía Fácil Fácil Como unos Seis años Que yo me acuerde Mira que hermoso Mira aquí es donde Este es el camión Este es el Perdón El trailer Digo El trailer El vagón Que va hasta Mero atrás Que aquí es donde Que van Este tipo De trenes No sé si has visto Estos vagones Y aquí es donde Duermen Todos los Los maquinistas Mira el baño Como es el baño En los trenes Mira arriba El maquinista Observando Voy poniendo Arriba Mira los asientos Que están Aquí va Como la cocina Es como la cocina Mira yo tengo Esta exactamente Esta lámpara Es la que yo tengo Exactamente Esa lámpara Que fue la que me dio Mi abuelo Mira ahí hay otra De Union Pacific Y esta lámpara La tiene mi hermano Que es de gas Y mira Aquí hay otras Esas son las que yo tengo Que mi abuelo me heredó Y aquí están las señales Mira Eso es lo que hace De mi abuelo Que era que Barrotero Que se le llamaba Estas son las Las señales Que él hacía Cuando llegaban Los trenes Se las tenía que Saber todas Y eso es a lo que Se dedicaba Que maravilloso Yo creo que de ahí Viene mi pasión Por los trenes Mira Este es el lugar Que les digo Este es el lugar Que les digo Que pueden rentar Para fiestas Tienes tu fiesta Aquí con todos los niños Y rentas este Este lugar Si yo Para los que son Aficionados A los trenes Está chido Pero bueno Creo que allá atrás Hay un museo Vamos a ver Mira Ese es el tren Que Cada cierto tiempo Se mueve Y te llevan A un lugar Que ahorita A ver si Podemos alcanzar A subirnos Y te lleva Para allá Vamos a ver Estos vagones Vamos a explorar Los vagones Estos Qué hermoso El avión Los vagones De transporte De personas Vamos a ver Cómo se viajaba En aquella época Mira nomás Cómo se viajaba En aquella época Imagínate bien chiquitito Si te gusta viajar En tren Oye Me asustó Este Me asustó El maniquí Su madre Cómo se viajaba Mira tu Tu camarote Cómo Cómo se viajaba La regadera El baño Cuando eran viajes Largos En aquel tiempo Mira La cara Doble boca Cómo se viajaba En aquel tiempo Con tren Mira nomás Que tenía su Cómoda Su espejo Quiere el comedor Mira nomás Su comedor Donde hacían las juntas Estos eran como Más sencillos Tenías tu lavabo Que es este El baño Y tu cama Y ya está Arriba tu abanico Para que no tuvieras Calor Y aquí te dormías Para viajar La cocina Del tren Mira nomás La cocina Del tren Chiquitita Chiquitita La olla La estufa Y ahí quedaba Vámonos Quiero la transferencia A otro vagón Donde iban Los paquetes grandes O la mensajería Lo ponían aquí La mensajería Este tren Es de 1983 Uy me asustó Mira Quiere el lavabo El tocador Para mujeres Quiere el lavabo Un espejo O algo Ladies room Wow Que padre ver viajado Mira Como un comedor Que existía Y acá están Como los pasajeros Todos los pasajeros Aquí donde Dormían arriba Mira Dormí Dormí Aquí donde checaban Te checaban Mira Aquí hay una foto De como se viajaba En aquel tiempo A ver si se ve Se alcanza a verse Que es como Se viajaba antiguamente Mira que hay otro Estaban ahí Como que El tren Como te atendía Pedías de comer Y todo Qué impresionante Qué hermoso Ver estas Cómo ha cambiado La transportación Y la tecnología Ha avanzado Tal grado Que Que te quedas Sorprendido Mira Aquí viene Aquí viene otro Donde viajaban Yo creo El barbero Mira este es el barbero Donde se hacía todo Mira Te cortaban Hasta el pelo Wow Mira van a tener Un evento Que van a Regalar Están haciendo Un concurso De quien tiene El mejor auto Vamos a ver acá Ya nos subimos A la máquina A la maquinaria Mira aquí Donde llevaban Todo lo que era El carbón Aquí en la parte De atrás La leña Y el carbón Acuérdense Que era de vapor Y acá está La campana Wow Una máquina De vapor Cómo era Todo lo que llevaba Impresionante Mira las Las luces Cómo eran de vapor En aquel tiempo Cómo era la parte De enfrente Para romper La nieve O lo que se atravesara En el camino Iban abriendo punto Esa campana La voy a tocar Siempre tenía Afición por las campanas Tocar las campanas Vamos a tocarla Vamos a ver Cómo suena Mira Qué chido Qué chido Siempre me han gustado Así se escuchaba Cuando ya se iban Cling 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 Pero bueno Vamos a subir Ahorita arriba Ahorita que Se bajen las personas Mira nomás Puro fierro Papá Puro metal El vapor Están todos Los amortiguadores Las ruedas Cómo ha cambiado La tecnología Mira las ruedas Antes estaban Grandísimas Cómo era el tamaño Antes de las De las ruedas Y ahora tú ves Los trenes De ahora Y prácticamente Están Pequeñísimas Cómo ha ido Evolucionando Lo que es Lo aerodinámico De las cosas Vamos a ir arriba A ver qué Qué encontramos